¡4, 3, 2, 1! ¡Trener! Por una ocasión, ponemos dinas de barbeque en la casa. Ellos huntan por comida, competen con los demás, incluso cooperan. Ellos disfrutan participar en actividades como esa, y el sentimiento es mutuo. Después de todo, es siempre posible que ciertos faces familiar se pierdan de la audiencia la próxima vez que un evento similar se rompe. ¡Orgás algo salió. Y si se relaciona con Cino, yo me veo importante que te informe. ¡Tiene un gran plan piecado en secreto! Todos nos жизamos y celebramos la salvación de nuestro señor. En realidad, me gané mi poder. El viejo hombre me lleva presencia en mi. Mandó a alguien que me dice que necesito un poco de proyecto. ¡Es un proyecto en Stusio? Participando en el plan, nos tendremos muchas compañeros en proceso. Pero no esperaba que nos reunimos de nuevo después de presentar a ti con el Gnosis. Si aceptas mi propósito, Monsieur Neverland. Si absolutamente necesario. No voy a llevar más especial misión dentro de Fontaine. Transfixado. La luz de la luz. Una orden que se presenta no puede ser rescindido. ¿Tienes una idea de lo que estás haciendo? Estás escondiendo la persona que el padre está tratando de encontrar. No me gustaría que pusiera a alguien más en esto. Si el padre descubre esto, todos los que involucran va a ser culpados. Un maldito. Sino fue elegido. Pero él no era el único. ¿Quieres que me devolvete a mi poder? Estoy realmente esperando a este rite de duels. La sabiduría de Hermannubis sería nuestra. No. 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 Eso sede. Cuidado... No. 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 ¿Cuándo estás sobre elite Fatoui operativo en Fontaine? ¿Era un poco todavía se despreza cuál es el barrio de la vida? ¿Vocés, no te va a estar enseñando sobre los Relíderes? ¿Cuando te vas a enseñar sobre los Relíderes? ¿Estás demasiado loud? ¿No te va a decir? ¿Vamos a escuchar lo que tiene que decir? Creo que me acordé, es el principal partida de la barrio de la vida. Cuando tengas el barrio de la vida activa, se absorbe cualquier salvatidad que tu caracteres. Así que, no pueden regañar la HP hasta que el barrio de la vida se deshidra. Sí, muy bien, student. Cuando Arlokido tiene una vida mayor o igual a una cierta porcentaje de su health bar, her normal, charged, y plunging attacks se convertir a pyrodamage, que no puede ser superarido por otras elemental infusiones. Y mientras ella está en esta state, her normal attacks se consumen una parte de su current vida de la vida para que se consumen más peligro y reducir el restante de su actitud elemental. Uuu. Wow, 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 wow. Espera, 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 es mucho, es mucho. Así que tú te dirás que ella va a ser más peligro con su ataque normal cuando su actitud de vida es más alto? Ha, 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 simplemente... Sí. Wow, 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 esperta un segundo. No, esperta, entiendo. Espera, así que Arlokido puede darse una actitud de vida. Sí, creo que sí. Si no, si no debería de escargar enemigos que pueden darse una actitud de vida en ella. Actually, that sounds kind of funny. I'd like to see that. And that brings us to her elemental skill. Arlokino's skill doesn't just damage enemies. It also applies a blood debt directive to any enemy that it hits, which will damage them periodically. And when she uses a charged attack or her elemental burst, she'll absorb nearby blood debt directives. This also allows her to obtain a bond of life based on the number of directives that she absorbed. Así que no te preocupes, Max. Estaba muy preocupada. Lo sé, lo sé. Ok, espérame. No puede recuperar el HP hasta que su bondad de la vida se retiró, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se quedó en la pelea? Bueno, después de deslizamiento de los enemigos de Arlequino, va a resaltar el cooldown de su habilidad elemental, y la hermosa, basado en su ataque y su currento bondad de la vida. También, gracias a su talento, mientras que Arlequino está en combate, se obtiene bonus pyro damage, pero también no puede ser afectada por ningún efecto de los efectos other que la healing provided por su burst. Parece que ella es tan ruthless de herself como ella es de her enemigos. Como ella necesita terapia. Probablemente. She's kind of a savage, I mean... Right, so Arlequino even has a special kind of movement whenever she uses her charged attack. Exactamente. live al enemigos. Yes! And for putting some serious pressure on them. Oh, it's about time to introduce the event wishes in version 4.6. Have you guys ready? Build it, so exciting ! Alright, during the first phase of version 4, Entendathi and Linny will both enjoy a drop rate boost. El nuevo cuadro del 5 estrés Fue a la segunda parte de la Crença de Moon también se convirtió a través de la Crença de la Crença de la Crença de la Crença También se convirtió el Wanderer y Bye-Ju en la segunda parte ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! Es muy increíble Ok, entonces, Erin y Damon, ¿te tienes alguna noticia que te gustaría compartir? De hecho, lo he hecho ¿Vamos discutir el nuevo boss de la crencia de la crença de la crença de la crença? ¡Esto es verdad! Estimamos apenas hablando de cómo la crença de la crença de la crença de la familia a familia y a los extranjeros, pero en especial circunstancias, se le revelará otra parte. ¡Muahahaha! ¡Es bien! ¿Estás listo para ver un nuevo nave? ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Música! ¡Darsos! ¡Oh! ¡La la! ¡Si! ¡Me dice! ¡Oh! ¡La la! ¡Que sí! ¡Si! ¡Lo saldrí! ¡Con la lista! ¡Lavadí una! ¡Si! ¡Vamos! ¡F Skeks! ¡Increírganos, el rey contacto! ¡Wow! No hígado si a Fremene pero también muy peligroso Uhhh, se siente más malo con dos más malo No es tan sencillo para ver el otro lado de la nave Se va aparecer normalmente en primer lugar como si se te diera una lección de entrenamiento esperando a counterar tus ataques Y se siente que se va derrotar todas nuestras ataques como un fantoma si fuimos de la rancidad Si se siente que ella se implica Te atreves a conocido cuant Buckle ¿Veis gente sabe cuál es la personalidad? No vrea que las de la cartahad que se llame o se ropa desconecte de conflicto En las clasificaciones se siente que lo se podan a receivers Incluso si las de la carita n-aia oposido El mundo extranjero no le va dar Kids-Ele pelo así que ni la puede estar bienbrantle a ellos Si no te devalda las directives de accedimiento de la nave que la nave aplicase a ti Las detalles de la nave se siente mas Pero si se ha logrado que la vida de la bondad, la návra va a reivindicar a la venta de la vida y tu ataque contra ella será mejorado. ¿No te parece que las cosas en su parte parecen como espadras? Sí, sí, es todo. Oh, Dios mío, es como si tiene total control de sus peces mientras que la vean a los luchar y se cerrar la distancia. Es un poco...creípe ser el hundido por una vez. Ok, ok, ok. Creo que deberíamos cerrar la introducción aquí. Vamos dejar un espacio para todo el mundo a experimentar el desafío por sí mismos. Espera, así que sé que muchos viajadores van a ser maravillosos. Hay algunas noticias. 2 nuevos artefactos que se convertan en un lugar muy bonito en un lugar muy bonito. Y, por alguna razón, el signo se mezcló en el contacto. ¡Vamos de vuelta a todos! ¿Dónde estamos? ¡Oh! Puede ser mucho que ve en esta zona nueva. Bueno, creo que esto es lo que debería decir realmente. Totalmente, ¿verdad? Ok, ahora que lo mencionaste, hay definitivamente más en esta ciudad que conoce el ojo, ¿verdad? Sí, creo que estamos enfocados en la cosa equivocada aquí. Esto es donde el reino de Remurias resta en la resta. Así que, ¿cuánto grande era una nación tan gloriosa y prospera? ¡Oh! Bueno, ahora que tú sabes que el mundo se ve muy grande. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que eres? No, no, eso es normal. ¿Qué pasa? Un trombula Wow, no, Puzzleur, bravo, bravo Pues quizás eso puede ser útil para solucionar puzzles durante tu aventura Totalmente, mientras que una statuía abandonada se senta en un descanso de la búsqueda de los canzeles Silentamente proclamando la inmortalidad y la gloria de una gran civilización Se trazía a un guerrero que sepuera desafiar la majestad del guerrero antiguo Oh, sí, eso es lo que Waste La Statuta de Marble y Brass va pronto a ser un líder Puedes ganar todas las materias si lo puedes lograr en una cartera Jajaja, estoy bien inspirada por esto Oh mi Dios, sí, y Damon, te hiciste un gran trabajo de introducirlo. Eso fue genial, Damon. Espera, pero, real quick, quick question. ¿Cómo vamos a llegar a una pequeña isla? Eso es una gran pregunta. Los viajeros que ya han cumplido el tercer acto de la Arcon quest, La canción de los dragones y la libertad, van a automatizar un teléfono de teléfono en la ciudad de Petrichor. ¡Oh! A ver el teléfono directo la voz. He oído que esta feature volverá a muchas nuevas áreas en el futuro. ¡Oh, muy emocionante! ¡Oh, muy emocionante! ¡Bien, eso es todo la información que tenemos sobre Fontaine por ahora. ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Oh, evento! ¡Goru gratis! ¡Sin instrumento nuevo! ¡Yee! ¡Oh, la Coco Island! ¡Da correcto! ¡Inazuma Festival! ¡Correcto, correcto! ¡Numberto uno! ¡Extreme Carnival Ensemble! ¡Oh, ce fai! ¡Ahora! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Si lo salimos con el espíritu de la música y en Inazuma, por aquí en Mondstadt Van a danza en un tema diferente ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué te vayas con el tema de la música? ¡No me gustó nada más! Mi me gusta mucho esta, muy mucho WIND TRAISE! ¡WIND TRAISE! ¡Sí! Por favor, amén Me encanta WIND TRAISE! ¡Pero hay varias reglas nuevas! ¡Pero, no hay un poco! Cuando los rebeles se capturan por el primer tiempo ellos se van a desiguales a la zona de la zona de la escena por un tiempo corto ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, 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 sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí!